Ya llega el bono 600 y aquí te contaré todo lo que debes saber para cobrarlo. El bono 600 es para las familias más vulnerables de las zonas con nivel de alerta extrema por la COVID-19. Solo ingresa a bono600.gov.pe o llama a la línea 101 y recibirás toda la información que necesitas sobre los grupos y fechas de pago. Recuerda, infórmate fácilmente sin necesidad de ir al banco. Modalidades de pago. El bono 600 se entregará en orden por grupo de beneficiarios. Cada uno tiene determinadas formas y fechas de pago. Grupo 1. Aquí están los hogares de los programas sociales juntos, contigo y pensión 65. Este grupo podrá cobrar desde el 17 de febrero. Las formas de pago en este primer grupo serán dos. Depósito en cuenta y carritos pagadores. Encontrarás la forma y fecha de pago que te corresponde en bono600.gov.pe. Grupo 2. En el grupo 2 se encuentran los usuarios y nuevos usuarios de cuentas bancarias, billeteras digitales o banca celular. El pago de este grupo comenzará el 26 de febrero. Ingresa a bono600.gov.pe y si estás en este grupo, sabrás cómo y cuándo te corresponde recibir tu bono. Grupo 3. El 8 de marzo empezará el pago al grupo 3, en donde se encuentran los hogares en comunidades que no cuentan con entidades financieras. Estos hogares cobrarán a través de carritos pagadores, en puntos focalizados o pago a domicilio. Puedes conocer la fecha en que te corresponde cobrar ingresando a bono600.gov.pe. Grupo 4. A partir del 29 de marzo se pagará a los hogares cuyos integrantes no tienen cuentas bancarias y un número de celular identificado. Si estás en este grupo, tienes dos opciones. Uno, afiliarte a una billetera digital hasta el 1 de marzo o crearte una cuenta bancaria hasta el 17 de marzo. Si lo haces, podrás cobrar tu bono en el grupo 2, o sea, antes. Todas las instrucciones y fechas están en bono600.gov.pe. La otra opción es quedarte en este grupo. En este caso, se te avisará con tiempo cómo y cuándo cobrarás. Recuerda, los únicos lugares donde podrás conocer si tu hogar es beneficiario, las formas y fechas de pago son la web bono600.gov.pe o en la línea 101. Los bancos no darán información. No vayas al banco. Ah, y muy importante, no se dará información por WhatsApp, grupos de Facebook o números desconocidos. No des tus datos a nadie. Evita ser víctima de estafadores y ladrones. Recuerda que el bono600 ha sido hecho pensando en tu cuidado y el de tu familia. Por eso, no vayas al banco. Gobierno del Perú